Hola, bienvenidos nuevamente a Visión Solidaria. Hoy nos encontramos desde el municipio de La Ceja, en Jardines de San Nicolás. Desde acá los invito a que acompañemos a don José Carlos a buscar más historias de emprendimiento, esta vez en el Corregimiento de San Cristóbal en la ciudad de Medellín. Me encantó en estos momentos acá en el Corregimiento de San Cristóbal del municipio de Medellín, donde estaba buscando países, países emprendedores, países con negocios, y que le parece que me encuentro con un costeño, pero costeño, costeño, que se llama Johan Chimá, que tiene unos negocios acá y que me intrigó pues saber cómo apareció usted aquí. Johan, ¿cómo es de Córdoba? Mi papá es de origen sucreño, pero toda la familia es, los Chimá realmente son de Córdoba, sí. ¿Qué temas de su historia, hombre Johan, que me estaba hablando tras de cámaras, me comenta que usted se vino para acá y comenzó a estudiar Ingeniería Química, ¿cierto? Sí. ¿Por qué Ingeniería Química? Sabiendo que para enurraba pues normalmente uno lo relaciona con cultivos de banano, con cocos, lo relaciona con ganadería, ¿cierto? ¿De dónde hablaste con eso? Bueno, la Ingeniería Química, a ver, yo siempre fui un amante de las matemáticas, siempre me gustó. El profesor que tuve en décimo y once fue un profesor muy bueno en química. Decidí estudiar Ingeniería Química porque yo veía al profesor con una facilidad para hacer experimentos, para llevar, para explicar una fórmula. Para que vea un buen profesor, ¿cómo hacía? Entonces eso me inspiró y yo quiero estudiar Ingeniería Química porque pienso que allí puedo ver lo que me gusta, que es la Química, la Física y las Matemáticas como tal, y de hecho sí es una carrera que no es fácil porque uno ve, cuando llegué a la Universidad Nacional sí vi unos cuatro cálculos, aparte vi unos métodos numéricos, vi tres físicas y vi la Química Básica, la Química Orgánica, la Química Analítica y después las Termodinámicas, todo eso a mí me apasionaba y bueno, me quedo con eso. Me tiene borracho porque yo no me pasó por la mente nunca. Bueno Johan, no, felicitaciones, de todas maneras. Gracias. ¿Qué hizo que usted viniera para acá, fuera del estudio, de pronto algún problema familiar o qué digo yo, o social? La principal motivación de uno es buscar oportunidades, pero aparte de eso es que donde yo nací es una zona realmente golpeada por el conflicto interno de Colombia, que vivimos en los años 80, 90 en Urabá y el sur de Córdoba, que fue muy golpeado. Mi familia fue desplazada dos veces, mi madre aparece en registro de desplazamiento, nosotros también, pero yo no quise nunca como registrarme porque pues yo, aunque soy víctima del conflicto, dejé de ser víctima, de pensarme como víctima y no. Entonces, me gustó más bien de olvidar esa etapa de la vida de uno, ¿cierto? De escuchar las bombas, de verlos muertos, de estar con miedo a quererme a encaminar a estudiar, ¿por qué no? A estudiar y gracias a mi Dios se me dio la oportunidad y acá. O sea que usted ya, usted es ingeniero. No, yo no soy titulado, hay unas razones por las cuales no me titulé, lo mismo de siempre, allá en la pobreza uno lo golpeaba por el conflicto y acá porque fui un joven que llegué solo, no tenía a mis padres, nadie aquí, aquí yo no tenía absolutamente a nadie que me respaldara, al menos con el arriendo, donde yo podía quedarme a dormir. No, yo tenía que buscarme el arriendo, tenía que buscarme la comida, tenía que buscarme, y aparte de eso, tuve un niño, mi hijo ya cumplió 15 años ahorita el 3 de marzo, entonces yo trabajaba siempre, desde que estuve en la universidad, desde el tercer semestre de la universidad, yo empecé a trabajar en comidas rápidas, siempre, yo iba de lunes a viernes a la universidad y el viernes a las 4 de la tarde me iba a trabajar para Gratamira, Gratamira, una empresa que se llama Delimemo, un amigo que me dio la mano, pues con eso ajustaba para el arriendo, para los servicios, para alguna cosa, me servía mucho. En el 2007... Entonces ya se inició usted tangencialmente con las comidas rápidas, ¿cierto? Sí. Con esa empresa que le dio la mano y usted sigue, yo lo veo ahorita con una cantidad de negocios. Bueno, sí. A ver, en el 2007 yo me vinculo a un colegio en Envigado, entonces ahí es donde viene el abandono a la universidad, ¿por qué? Porque yo requería de recursos, normalmente, usted sabe que uno estudiando, a mí la universidad me daba 300 mil pesos al mes, ¿cierto? Por unos préstamos condonables y todo el cuento, pero eso yo tenía que pagar arriendo, servicio, transporte, de todo, entonces no me daba. Llegué a trabajar a un colegio, me di cuenta que como docente, pues la vida sí hay, el docente es una persona, pienso que eso es una muy bonita labor. Una vocación. Una vocación, es una vocación, ¿cierto? Es una vocación realmente que nace, a mí me encanta la docencia. Pero también me di cuenta en los negocios de comida rápida que a veces en los negocios está la plata. ¿Dónde se vino usted a poner su primer negocio? El primer negocio lo puse en el bosque, en Moravia, yo vivía en Moravia, sí, en el 2007. ¿15 de diciembre? Del 2007 arrancó mi primer carrito en la calle, así empecé, a las 9 de la noche porque el día que iba a abrir se fue el agua en ese barrio, me tocó abrir a las 9 de la noche, pero de 9 a 11 de la noche vendí 60 hamburguesas y 40 perros. Eso fue una maravilla para mí porque, imagínese. Entonces, ahí con ese negocio que yo tenía y como daba clase y aparte eso estudiaba, tenía que ver por mi hijo, a mí el tiempo no me daba. Ahí fue en donde entonces empecé a traerme a mis hermanos de San Pedro. Ya mi mamá y mi papá vivían en San Pedro, en Zapindonga propiamente, que es un corregimiento de San Pedro de Urabá. Sí. ¿Comencé a traerlos? Comencé a traerme a mis hermanos, empecé, traje primero mi hermano Silvio, después vino mi hermana Delcy. Mi hermano Silvio empezó a atender el negocio. ¿Allá afuera? Allá afuera en la calle, sí. ¿Vendimos ese negocio para colocar otro negocio? Pero la juventud de uno no sabe, uno no sabe. Estaba en ese proceso de aprendizaje, renuncié a la docencia porque me quería dedicar a mi negocio. Después quebró en ese negocio, me da pena volver a la docencia y también me da pena volver a pedir trabajo porque me daba pena, ¿cierto? Claro. Vea, me tocó irme de mesero a un restaurante en el centro. Y ya para el 2013 mi hermano Silvio, como se quedó sin trabajo también porque yo había quebrado los negocios. Y me dice, vamos a montar nosotros otro negocio. ¿Por qué no nos montamos nosotros nuestro propio negocio? Y aparte de eso, un amigo me prestó un carrito perrero, un carro perrero. Así arrancamos. Vea. En la calle, en la campiña, porque nosotros este nuevo proyecto lo arrancamos en la campiña. ¿Esa era la cuarta vez ya? La tercera, no la tercera. Pero la tercera vez que arrancamos. Arrancamos en la campiña. Fue un éxito total del primer día que nosotros abrimos en la campiña. ¿Cómo se llamó el negocio? Los Costes. Los Costes. Comida rápida a los Costes, sí. Por Costeño, ¿no? Por Costeño, sí. Bueno, cuando iniciamos ni siquiera teníamos nombre. Vamos. ¿Me llevas? Yo he escuchado estos comentarios cuando iba en el bus. Bajaba en el bus de Moravia y escuchaba unos comentarios. Anoche me comí una hamburguesa bien buena. Sí, ¿ya dónde? Ahí donde unos Costeños. Después de eso, arrancamos con el negocio de San Cristóbal. Era un pueblo en la parte de... En esta parte de donde está el negocio, cuando nosotros arrancamos, era muy sola. Y la gente me decía, ¿usted es loco? ¿Cómo va a montar un negocio en una parte tan sola? Y un arriendo tan caro. En ese tiempo era 800 mil pesos. La gente le parecía... Esto es solo porque aquí no hay nada bueno que venda. Y créame... Yo voy a llenar esto. Sí, yo voy a llenar eso. Aquí esto se va a volver comercial. Ya verán. Y créame que el primer día vendí cinco hamburguesas y cuatro perros. El primer día. Pues de inicio no había... Para mí no fue malo. Para los otros era nada. Para mí no fue malo. No iba a vender nada. Es cierto. El hecho es que al cabo de los cuatro meses ya yo tenía cuatro empleados en este negocio de San Cristóbal. Y fue mucho. Y es más, tengo algunos amigos de al lado de estos negocios que hoy me llaman y me invitan a una cerveza, alguna cosa, porque dicen que el coste le dio vida a esta cuadra. Vida a esta cuadra. Si los costes le dieron vida a esta cuadra, entonces... Bueno, algo muy importante, pues ya vemos usted solo trabajando, siguiendo, luchando con la vida. Y comienza ya a ir llamando a su familia. ¿Cierto? Su familia va llegando de allá de la vereda, de Urabá. ¿Y cuántos negocios tiene en este momento? ¿Y cuántos familiares? Hablando con hermanos, primos, sobrinos. Esa es muy buena pregunta y eso es un punto muy bueno. Muy bonito porque a mí me llena de orgullo, me llena de emoción, eso. Nosotros somos once hermanos, éramos doce, murió uno. Sí. De esos once hermanos, acá vemos ocho. Y aparte de eso tenemos ya tíos, primos, tengo sobrinos. Usted sabe que el movimiento cooperativo arrancó de esa manera. Sí. Arrancó de puros fracasos económicos. Y mira el movimiento cooperativo cómo ha llegado a grandísima distancia. Se imaginen que Cogranada, que también se unieron una cantidad de personas con las mismas necesidades. ¿Cierto? Pero lo diferente es que ustedes son familiares todos. Y eso es importante ahora que mencionaba Cogranada. Sí, claro. Porque nosotros hemos crecido con Cogranada. Sí. Hoy en día tenemos nueve negocios de comidas rápidas. De comidas rápidas. Y ya tenemos dos distribuidoras. Que nosotros mismos tenemos proveedoras para nuestros negocios. Y hemos recibido prácticamente... ¿Dónde apareció Cogranada? Pues ahí en medio, en la cota. Porque yo vivía en Moravia. Sí. Y cuando arrancamos esos negocios, tuve un amigo. Tengo, pero todavía es amigo mío, lo que es que no lo veo. Pero él era afiliado, él es afiliado a Cogranada. Tienen un negocio en Moravia y le hicieran unos préstamos y el hombre creció y le fue bien. Con Cogranada. Entonces, yo me voy a afiliar a esa cooperativa a ver si... Uno que sabe que más adelante me puedan servir. Y la verdad, pues, aunque... Eso no es mío, es de mi familia. O sea, eso es de la familia. O sea, todos... Cada uno tiene un dueño. Cada negocio tiene un dueño. Pero todos trabajamos juntos. Es tan bonito esto, le comento. Y hay veces que... Es la asociatividad. Sí, es una asociatividad. ¿Por qué? Porque van a comprar todo a menor precio. A menor precio, eso. En escala. Y cada núcleo se va a beneficiar de eso. Sí, nos beneficiamos enormemente de eso. Ustedes de pronto ya, pues, estamos hablando de algo macro. Nueve negocios. Bastante. Y no tienen, digamos, una marca propia. Digamos que los panes es la marca propia. O qué proyectos tienen de pronto. Ya tenemos un... Porque como los veo yo, esto... Ya tenemos un proyecto piloto, un plan piloto. De eso ya tenemos una planta piloto. Donde vamos a arrancar nuestra empresa de embutidos. La marca de embutidos. Hombre. Incluso ya buscamos un diseño. Tenemos un nombre y todo. Que haya carnes el rancho. Cárnicos el rancho. Bueno, yo, Felicitaciones. De todas maneras, por todo. Por ese emprendimiento, por esa berraquera. No digamos paisallano. Sino costeña. Pero... Eh... Toda esa capacidad de liderazgo suyo, de convocar que sus hermanos, que sus primos... Sus primos. ¿Cómo ha hecho usted para que en su tierra se sienta la mano de... Ya de los costes? De los costes, miren. Los costes... Eh... En la vereda donde nacimos, hoy en día tiene 54 viviendas. Nosotros aquí en los costes trabajan 90... Ya hay 90 familias viviendo de estos negocios. 90. 90 familias. Eso es un número considerable. ¿Cierto? Porque directamente ya hay 60 personas empleadas. Y ya hay otros que... Que dependen de ellos. Que dependen de ellos. Esperando el giro. Eso. Esperando el giro. Es más, ahí... Ahora en la proveedora, vea, le comento esto. Nosotros en Córdoba tomamos el café Córdoba. Y no es regionalismo, no, no. Si a nosotros nos parece bueno. Y hoy en día nosotros vendemos el café Córdoba aquí. Aquí en la proveedora. Sí. Y nosotros tomamos... Traemos pescado, queso. Entonces, una persona de la vereda dice, No, yo quiero... Voy a mandarles para allá 100 kilos de queso. A ellos les sirve. Nosotros los pagamos de contado. Porque allá es muy difícil que les paguen de contado. Nosotros les pagamos de contado. Está viviendo de nuestros negocios también. Claro, aquí lo comercializan ustedes. Aquí lo comercializamos. Aquí traen 100 kilos de queso y dos horas se me va. Créanme que no me demoran. 200 kilos de queso vendemos casi que diario. Me hablan de una fiesta, hombre. Sí. Yo me investigo antes. Buen, buen proyecto. Buen proyecto que hicimos. ¿Qué hicieron? Porque todos... Muchos de mis primos, de mis tíos, de todos los que trabajan con nosotros en diciembre, todavía recuerdan mucho la tierra. Yo también la recuerdo. Y no que ya tengo muchos compromisos que a veces no puedo ir. Entonces, ellos iban y venían y decían, no, allá no hay nada que hacer. Porque es una vereda que no tiene energías, no hay acuaducto, no tiene vías. Porque a veces hay que entrar en moto. O si es en verano, entran los carros o en burro. Lógicamente, alcantarillado. Entonces, sí, no hay alcantarillado. No hay ninguno de estos... No hay nada básico. El primer puesto de salud se encuentra dos horas en caballo. Yo antes de venirme allá, yo era el que hacía las recreaciones. Yo era el que convocaba a la comunidad para hacer un puente. Y el que estaba estudiando. Siempre, eso. Siempre que estaba estudiando en Medellín. Entonces, yo hacía eso. Ya tenía mucho rato, no lo hacía. Yo digo, yo quiero volver. Y nuevamente convocar a la comunidad y a divertirnos un rato. Entonces, se me ocurrió fundar. Porque eso se llama así. Y ya fueron inauguradas las primeras justas deportivas y recreativas en esa vereda. Del 25 al 31 de diciembre. Sí. Ahí hicimos varios torneos. Microfútbol. De niños, de jóvenes y adultos. Y de mujeres adultas. Carreras en saco. Trompo. Parqués. Dominó. El juego de la manzana. El juego de la cuchara. Que son juegos tradicionales de allá. La pelea de gallo. El gallo humano. El toro humano. La vara de premio. Todos estos torneos o estas competencias que hicimos con la comunidad. Aparte de eso, integramos a otras comunidades. Porque invitamos a cinco comunidades más alrededor. ¿Reunió cuántas personas más o menos? Más o menos reuníamos diario unas mil personas. Mil personas. Donde la vereda tiene realmente por ahí 200 personas. Eso tiene unos costos. Eso tiene unos costos. Esos costos todos salieron por los costes. Sí, todos. Los costos de los costes. Los costos de los costes, sí. Porque dimos premios. Incluso vimos, hay torneos que repartimos hasta 500 mil pesos en premios. Sí. Primero y segundo. Tercer. Y fue muy bonito. Le comento por qué. Porque algunos de los niños, o muchos, o todos los niños, porque no vamos a decir, no, algunos. Todos los niños que ganaron decían, con esto me voy a comprar los útiles escolares. Con esto me voy a comprar un par de tenis. Con esto me voy a comprar el uniforme para el colegio. Entonces, uno retribuir y uno ver esa emoción de los niños. Eso que fue tan lindo para nosotros. Para mí fue una inmensa alegría. Entonces vamos a formar como una fundación para canalizar estos recursos y seguir todos los años con esta labor. Pero, sí, me ha parecido muy bueno. No, mil felicitaciones, hombre, por su historia, por el hombre emprendedor, pero mucho más que eso. ¿Cómo tienes esa capacidad de recordación, de añorar, de querer tanto su tierra, cierto? Sí. ¿Qué cosa le daría a estas personas emprendedoras que están iniciando y que llega el fracaso y le sacan el cuerpo a la cosa? Bueno, estaba yo leyendo un documento donde hablaba de que cada cinco empresas en Colombia registradas, cuatro desaparecen. Eso es un panorama para mí preocupante. ¿Preocupante? Cierto, para mí es muy preocupante. Pero el fracaso no es el final del túnel. De nuestra familia hemos arrancado por ahí 20 negocios. De esos 20 sobreviven nueve. Y siempre que lo colocamos, en todo negocio hay un riesgo. Claro. Gracias a mí, yo tengo la buena visión de que yo veo un local y yo digo, ahí pego y lo monto y pego. Y creo que hay, inclusive con las de aquí, pues, que estaba... Cierto, y mucha gente me ha dicho, usted es loco, cierto, es atrevido o no sé qué. Pero, si los otros han podido, ¿por qué no yo? Sí. ¿Es cierto? Bueno, Johan, de esta manera, muchísimas gracias, hombre. Qué bueno haber escuchado esta historia tan bonita. Y no solo usted, sino que llevase a toda su familia también en el éxito. Hoy en día la familia de mi mujer también está pegada, hace parte de los costes, aunque son paisa. No, querida, mis felicitaciones, hombre. La inclusión, ¿cierto? Sí, es la inclusión. Gracias. Con esta bonita panorámica del Cerro del Capiro, en el municipio de La Ceja, finalizamos el programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales de La Cooperativa y suscribirse en el canal de YouTube. También, si tienen alguna historia que pueda ser contada en Visión Solidaria, nos lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos el próximo sábado con una nueva Visión Solidaria.